Antes de iniciar este video quiero que me sigas en mis redes sociales Instagram, el morado, el azul y cualquier otro que salga por acá Te dejo los links en la descripción y también te dejo aquí mis redes sociales Sin más que decir disfruta del video y nos vemos en un siguiente estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Fíjate, me lo viste de Guadalajara, güey Güey, güey, no, me lo viste mugroso, güey Te secaste, güey, qué chingados Tengo que decirte, pam Pero más que a nadie Qué pendejo, güey, no, me lo viste ¿Por qué comprarías el mismo juego cada año, güey? Mira, güey, jugué el 23 y el 24 Si hay un cambio Pues de nombre nada más, güey, porque ya no se llama FIFA 23 y 24, güey, no Pero no mames, el güey si juega también bien cabrón De llama FIFA 23 y 뭐야 De porno, el mejor cobrado de México Vamos a convertirlo en JETI Qué mamá, qué madre Cabrón Ya soy unarichta Ya soy a punto de llegar a un REAL Pero no, acabo de servir No te acabo No sé, cuánto por ciento más Intensito No, no, es que pedo De repente estoy De repente ya no es que pedo Me cerro el hocico Chale, ya no es perfecto No, 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 no No lo sé Se parece al papá del bodoque De la era del hielo Es como que le tengo mucho fe a la morra Tiene un buen tiro hoy Como para seguir disparando Por tus materiales Oh papá Tumba Mámelo a la par Tumba Madre Eso lo vamos Dos Llevamos las de perder Este wey debe ser una riata O yo debo ser una riata Y eso Nada más no va conmigo O sea, sí, pero no Así No, es que pedo No mames No mames No mames, que pedo A huevo lo tomo al menos Fail wey No mames 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 Un ataque Seguiría vivo No mames No mames No mames No mames No mames No mames